Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo mi Option File Definitivo V5, el OFF, que realizo recopilando lo mejor de la edición existente para PES 2020 de distintas comunidades o editores individuales para que ustedes tengan totalmente actualizado y licenciado su juego en la plataforma de PlayStation 4. Compatible con el datapack 6.0. La versión que les traigo hoy es la mejor que encontrarán hasta ahora en cualquier lugar por el mes de abril y mayo, solamente superada por mi V6 que traeré en un futuro. Pero antes de comenzar recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. También lean el comentario que les estaré dejando fijado porque hay información interesante para todos los suscriptores. Bueno, primero les explicaré el contenido, les diré específicamente qué aportes tomé de PC Universe, de Itemos PES, etc. Luego explicaré cómo se descarga y al final cómo lo van a poder instalar en su juego. Entonces empezamos con el contenido. Conforme vaya nombrando qué trae el Option File, también especificaré qué comunidad o persona realizó dicha edición. Bien, del off V5 de PC Universe tomé casi todo el cuerpo de este off. Todas las ligas europeas, las ligas de Inglaterra, España, Francia, Italia totalmente licenciadas, sus dos divisiones. Ajusté el uniforme de Liverpool, ya tienen la insignia de campeón de Mundial de Clubes. Lo tomé de Ariel Edson que lo traeó. Y a Ansu Fati lo incluí en el FC Barcelona. Ya saben que de por sí no aparece. También están las otras ligas europeas como la portuguesa, escocésar, rusa, etc. La Bundesliga, reemplazando a la Liga PEU. Obviamente también está totalmente actualizada con sus fichajes, con detalles únicos. Al igual que la J-League, liga japonesa reemplazando a la Liga Paz. Las selecciones de Europa, África, Asia Norte y Centroamérica también las tomé de allí. Ya están totalmente reales, corregidas los jugadores, ubicados en uniformes correspondientes. Otros europeos como Astana, Ludogore, Sao Poel, etc. Y otros Asia también están 100% licenciados y actualizados con los fichajes que se dieron en el último periodo. Una última cosa que tomé del Of The Paz Universe es la MLS. La liga estadounidense viene en este Ocean Fight, pero no en el lugar de la Liga Pla. Si no reemplazando a la Liga Colombiana. Porque ustedes lo decidieron, yo realicé una encuesta que la estarán viendo de fondo. Preguntándoles qué liga querían aquí, o la Liga Bet Play o la MLS. Como ven, ganó de largo la MLS. Así que si instalan este Of ya no tendrán la Liga Colombiana. A excepción de 5 equipos de esa liga que conservarán, de esos 5 equipos colombianos. Los cuales son el Atlético Nacional, Independiente de Medellín, Millonarios, Junior y Santa Fe. Estos clubes los mantendrán. Claro que también dejaré en la descripción el enlace aparte de toda la Liga Colombiana. Para los peceros de ese país que prefieren mantener su campeonato. Para todos los demás tendrán la MLS. Esta adaptación de la MLS sobre la Colombiana fue gracias a Yair Yosimar. La MLS fue de PES Universe, pero Yair Yosimar la ubicó y la adaptó a la Liga Colombiana. Perfecto. Recordar que las redes sociales de todos los autores que mencionaré estarán acá abajo en la descripción para que vayan a seguirlos. Señal de agradecimiento. Bien, dediquemos PES. Ahora tomé las elecciones sudamericanas que no venían licenciadas en el Optium 5 V5 de PES Universe. Tales como Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela. El OFF de la Superliga Argentina B2 totalmente actualizado en 2020 que sacaron hace poco. Con más de 400 caras mejoradas con el editor interno y más de 20 uniformes extras añadidos. También el OFF B4 del Brasileirao A y B totalmente actualizado en fichajes y uniformes. Muchas caras editadas. Gabriel Barbosa en el Flamengo, etc. El OFF de la Liga Chilena también está aquí con cientos de caras editadas, mejoradas, totalmente actualizado en fichajes y uniformes. Hasta incluido el equipo de Santiago Wanderers, el recién ascendido. El OFF de la Conmebol Libertadores también de PES Sugerencias está en el OFF. Con equipos de distintos países sudamericanos, también de México, como Alianza Lima, Jorge Wilsterman, Independiente del Valle, Liga de Quito, Tires de México, Riziuma, Peñarol, Olimpia, Mellet, Cerro Porteño, Rosa Azul, Bolívar, Londrina, Barcelona, Sporting Club, Caracas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sao Bento, Tires de Argentina, Libertad y Universitario de Deportes. Todos totalmente actualizados en fichajes, kits y otros detalles. El último aporte que tomé de Editemos PES es el equipo de PES United. El equipo original de la Liga Master con Castolo, Minanda y compañía lo encontrarán en la sección de Oros Europeos. Ahora de Junior Mantis, quien siempre extrae las leyendas de Might Look para jugarlas en los modos offline, tomé su PES 6, con las leyendas hasta el databat 6.0, ya son casi 100. En total habrán 3 equipos leyendas, 2 donde siempre están y 1 en Oros Asia. Y bien, terminado ya de nombrar todo el contenido como es de costumbre, tendrán la chance ustedes de escoger cuál liga quieren que reemplace a la Liga PLA. O sea, todo el contenido que les nombré anteriormente vendrá en un solo archivo de descarga, dejando libre solamente a la Liga PLA, para que ustedes elijan si quieren poner ahí la Liga MX, la Ecuatoriana, la Peruana, etc. Entonces, aquí abajo, aparte del link de descarga, encontrarán el link del siguiente video que ya están viendo de fondo, llamado Ligas de América Temporada 2020, Ocean Felper 2020, Playstation 4, el reemplazo de la Liga PLA. Ya, en ese video que yo realicé, encontrarán todas las ligas americanas que podrán ubicar en el lugar de la PLA. Ahí ustedes escogen la MX, o la Ecuatoriana, o la Peruana, o la Uruguaya, o la Paraguaya, o la Boliviana, o la Costarricense, etc. Bien, ya claro eso, ahora sí vamos con la descarga. Van al link que estaré dejando acá abajo en la descripción, que dice OFF, lo pinchan, y los redirigirá a este enlace de Mediafire, para que lo descarguen. Una vez descargado, lo descomprimen, dándole clic derecho, y seleccionando donde dice Extraer, aquí. Una vez extraído, se darán cuenta que lo dividió en tres carpetas, una llamada Competition, otra llamada Appliedata, y otra llamada NotAppliedata. ¿Para qué la dividí así? Para que se le haga facilidad la instalación, desde ya con el nombre de la carpeta, saben cuáles son los equipos en los que se deben aplicar datos, y en cuáles no. Bien, entonces traemos una carpeta en nuestro pendrive, llamada WebPES, en la raíz de nuestro USB, en mayúscula, tal como ven de fondo, y dentro de ella, copiaremos primero la carpeta de Competition, y la de NotAppliedata, para importar primero los equipos que no se necesita que se apliquen datos de jugadores. Ahora sí, nos vamos a Play, y como siempre, antes de instalar un nuevo Optium File, primero eliminarán los datos de edición antiguos, aplicarán la actualización en vivo, y finalmente borraremos las imágenes. Así que en el menú principal de la PlayStation 4, iremos a los datos internos del juego, seleccionamos PES 2020, y eliminamos los datos de edición, tal como están viendo de fondo. Les dejaré capturas de cómo yo lo hago. Posteriormente, ingresamos al PES 2020, y aplicamos la actualización en vivo. Actualizan las plantillas de clubes y selecciones, le damos OK, y ya. Importante que luego de instalar este OFF, ya no vuelvan a aplicar la actualización en vivo, porque se les perdería cierta edición. Después vamos al menú de Editar, damos en Importar, Exportar, y borramos las imágenes que hayamos insertado por algún OFF anterior. Así que dan en Borrar Imágenes, seleccionan todos los uniformes, todos los escudos, todas las fotos, todo de todo, y borran, van una por una, y ya. Una vez hecho eso, ya teniendo limpiecito el PES 2020, ahora sí, instalamos este OFF, ponemos el pendrive en la Play, y primero importaremos campeonatos. Presionamos Cuadrado para seleccionar todos los archivos, damos en Opciones Detalladas, y luego en OK, esperamos, y ya se importarán. Ahora vamos a Importar Equipos, así mismo presionamos Cuadrado para marcar todos los archivos, damos en Opciones Detalladas, y presionamos OK, esperamos, y nada más. Después volvemos a la computadora para copiar la carpeta que falta. E Importar los equipos que sí se necesita que apliquen datos de jugadores. Entonces borramos las dos carpetas que copiamos anteriormente, dentro de la carpeta WPS, y en su lugar copiamos la carpeta que faltaba, llamada Apply Data. Y ahí nos vamos nuevamente al Play, en el mismo menú de Importar, Importar Equipo, seleccionamos todos con Cuadrado, Opciones Detalladas, y esta vez marcamos con un visto en la casilla que dice Aplicar Datos de Jugadores y Plantillas. Damos OK, esperamos, y listo, el off base ya estará instalado. Finalmente instalamos la liga que ustedes escogieron que reemplaza la Liga Pla, ya sea la MX o cualquiera que hayan elegido. Como en el video que les recomendé de las Ligas América, explico cómo se instala, no lo volveré a explicar aquí. Pero básicamente es el mismo proceso que hicimos al importar equipos que sí se necesitan aplicar datos de jugadores. Ahora, para que quede todo en su lugar, vamos a Estructura de Campeonato, Tamaño del Sorteo, y configuramos para que hayan 18 equipos en la Bundesliga, 18 en la J League, y 20 en la MX, si escogieron la MX. O si no, ubican el número de equipos que compone su liga. Ahora, en el apartado de Europa, moveremos manualmente los equipos de la Bundesliga, que están en otros europeos a su lugar, a la Bundesliga, tal como ven de fondo. Y así mismo, en el apartado de América del Sur, moveremos manualmente a los equipos de la MLS, que estén en otros latinoamericanos, ya que recordemos que salvamos a 5 equipos colombianos. Entonces pasamos a los de la MLS a su lugar, y los colombianos a otros latinoamericanos. Aparte que también podemos mover el Santiago Wanderers a la Liga Chilena, porque es recién ascendido. Recordarles que siempre para jugar en la pestaña del partido normal, deben desactivar la actualización en vivo, para que le carguen los datos editados, y puedan jugar con todos estos clubes. Entonces presionan el botón de R3, cuando están eligiendo los equipos previos a un partido, para desactivar esa actualización en vivo, tal como ven de fondo. Por último, quiero comentarles varias cosas importantes que les servirá para que optimicen aún más este off. Primero, si no quieren la MLS sobre la colombiana, acá abajo les dejaré la Liga Betplay totalmente actualizada para que le importen. Primero, simplemente no importan la MLS e instalan la Liga Colombiana en su lugar. Segundo, si quieren tener la MLS y la colombiana al mismo tiempo, también lo pueden hacer, sustituyendo obviamente a la PLA por la MLS. Está en el video que les dije anteriormente, llamado Ligas de América. Su link está en la descripción. Tercero, si desean jugar una Liga Master mucho más realista, sin leyendas, les recomiendo omitir la importación de los equipos clásicos de Junior Mantis. Entonces, instalan el off normalmente, menos esos equipos. Cuarto, como se darán cuenta, en otros latinoamericanos están equipos de todos los países. Así que para evitar equipos duplicados, con la Liga que seleccionen sobre la PLA, no importen los clubes de otros latinoamericanos que tenga su liga. Ejemplo, si yo elijo a la MX como liga que quiero que esté sobre la PLA, no importaré ni al Pérez Azul ni al Tires que están en otros latinoamericanos, porque si no voy a tener duplicados. Entonces no importo esos equipos de Libertadores y solamente los importaré cuando ya instale mi MX en el juego. Así que una Liga que escoja. Les recomiendo hacer esto para no tener duplicados. Igual, algo que les adelanto es que estaré subiendo en estos días los otros latinoamericanos compatibles con cada liga que está en mi video de las Ligas de América. O sea, con los 8 países subiré una Libertadores compatible con la MX, una Libertadores compatible con la ecuatoriana, otra con la peruana y así con todas. Para que no haya duplicados. Así que todos suscritos a mi canal principal ya que ya los subiré. Atentos. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido. Así, escribanme en comentarios que tal les pareció este Option File Definitivo V5. Los estaré leyendo. Recordar que estamos en mi canal secundario Android Best Life en el cual subo noticias y ediciones de PES 2020 que no subo en el canal principal. Así que si desean estar al lato de todo deben estar suscritos en ambos canales. Allá tengo full ediciones buenas. Leerá el comentario fijado ya que hay información interesante para todos los suscriptores. Y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien. Saludos.